Preparen los aviones, camiones, trailers y hasta mudanzas. Porque si este indio gana para el 2024, nos mandará a todos nuestros países en vacaciones familiares. Este indio dice en su campaña que él sería incapaz de la separación de familias. Este es Mimek Ramaswamy, que dice que si él llega al poder, quitaría la ciudadanía por nacimiento, para evitar la separación de familia, sacaría a la familia completa. Esta es solo una muestra de lo que es una persona capaz de hacer, sacrificar a su propia gente, con tal de quedar bien con los que nunca lo aceptarán. Quizás él piensa que con lo que dice y hace, el grupo fuerte de los blancos de Donald Trump lo van a aceptar y lo van a apoyar. Díganle que los dientes blancos no cuentan. Quizás él tiene un espejito mágico en su casa, que no le permite ver el color de su piel y el de su familia. Este tipo de gente, por dinero y por poder, no les importa a quién ven caer. Así es que si ven a este indio, díganle que las camisas blancas y los dientes blancos no son suficientes para que el grupo de Trump lo acepte.